Hola amigos, ¿cómo estás? Estás viendo en familia con Wendy. Yo soy la mamá de Wendy y en esta ocasión vamos a comer un sapway. Los invito si están en su casa, gracias por dejarme entrar en la puerta de su casa, en la cocina, en la sala. O si vas a comer, provechito si me invitas a comer para comer contigo. Muchas gracias. Y mira, en esta ocasión se me antojó un sapway. Pedí la mitad de un sapway. Mira, ahí nos queda la manfoodlo, grande, y yo pedí la mitad de este. Y le pueden, para si le pides este, bueno, no le pides, este, te hacen tu sandwich, te piden qué pan quieres. Yo pedí este multigranos, ¿verdad? Y tienen este italiano o blanco o multigranos. En esta ocasión ya agarré este, mira, esto les voy a enseñar cómo es. A ver que lo vean. Mira, este es el sapway. Este y este es el, ay, el que les gusta quizá. Mira, ay, se anda cayendo. Tiene pepino, tiene chile huerito, o, ¿cómo le llaman? Esta, este tiene olivas, tiene cebolla, tiene chile jalapeño, tiene chile campana, tiene cucumber, pepinillos, tiene tomate, o tomatillo rojo, tiene espinacas, esta tiene lechuga, esta. Ah, ¿qué más tiene? Ah, le pusieron un poquito chipotle, salsa chipotle, esta rojita que se ve aquí, salsa chipotle. Y, ah, tocino. Aquí está el tocino, fue tostado el pan. Ay, les quiero enseñar todo. Tocino, ah, queso americano, y, ah, pollo. Pollo rostizano. Ya me embarré todo. Bueno, este es el sandwich. ¿Verdad? Le llaman sap. Donde lo compré se llama sapway, pero creo que le llaman sap a los de estos sandwiches. Y es que, a mí me gusta con mucho tomate. Y lo voy a acompañar con unos jachiros. Esta bolsa es una bolsa grande de jachiros. Y el pan es jotea, wow, es que era jotea. Oh, gran aire. Súper grande. Esta la voy a abrir. Miren. Ahí está. Con unos jachiros aquí. Me voy a invitar, que era la primer bolsita. Es buen agua. Amigos, si no se ha suscrito, lo invito para que se suscriba. Para que comparte el video. Yo le puse oliva y jalapeño. Amigos, en esta ocasión, les quiero platicar. Para los que vieron, los que son nuevos, pues no vamos a ver de lo que estoy hablando. Pero los que ya, los que han visto este canal, unos videos anteriores, les hice uno de un storage. Que compré. Y me encontré en $1,500 dólares. Y alguien comentó en un comentario. Uy, que me cayó. Ayer se le antojó. Alguien comentó en el comentario que no era cierto. Y les voy a platicar, amigos. Es verdad. Yo tengo ya casi 30 años comprando bodegas o stores. Y en esos 30 años... Me he encontrado muchas cosas. Desde cartas de amor. Cartas de poesía. Videos. Fotos. Fotos. De boda. De 15 años. De bautizo. Graduaciones. Todo, todo, todo. Estufas. Lavadoras. Refrigeradores. Ropa. Japatos. Y les voy a decir por qué, amigos. Aquí en los Estados Unidos... Bueno, y creo que hay muchos lugares. Es muy cara las rentas. Y también mucha gente... Me gusta andarse moviendo de un lugar para otro. Y lo que hacen... Uy, se me está cayendo. Guardan sus cosas en los stores. En las bodegas. Desafortunadamente... Les pasa algo en el camino. Estoy pensando... Ah, qué hecho feo. Les pasa algo en el camino. Oh, les sale muy caro. Mandar por las cosas. Y ya compran nuevas cosas allá. O a veces, digamos... Si las cosas del valor tienen... Dos mil dólares. Tres mil. Y... Llevar las cuesta más. Pues ya las dejan perder aquí. O... A veces, este... Pierden los trabajos. Y ya no tienen para pagar. O... A veces... Simplemente ya no quieren las cosas. Las dejan olvidadas. O ya no las quieren. O se divorcian, se separan. Y ya no tienen las cosas. Y ya no, ni el otro, ya las cosas. Con muchas las razones. Entonces las rematan. Les avisan... Uy, me estoy cayendo las cosas. Les avisan a los dueños un mes o dos. y luego ya si no responden y si ya no las quieren por las venden amigos muchas veces no ya ya está viejo todo lo que está ya no quiero o cambian de pareja y dicen no ya no quiero nada, no quiero ni fotos ni nada de esa persona son miles las razones miles inimaginables raras o tambien fallece la persona pagar la bodega por muchos muchos años y fallece ella lo deja de pagar entonces se quedan ahi amigos las fotos actes de nacimiento actes de matrimonio todo se queda mmm hasta cenizas amigos cenizas me he encontrado una caja dos tres cajas una vez amigos me encontré ocho cajas de cenizas y siempre nos dicen que actes de nacimiento ids cosas personales tienes que regresarlas a la oficina y pues claro las cenizas son personales mmm y esa vez me encontré muchos y yo dije al de la oficina oye me encontré varias cajas de cenizas este te las voy a traer y me dijo no yo no las quiero no pues yo tampoco jajajaja y ahi estamos amigos dijo no no tíralas y yo no a mi me dijeron que las tenia que dejar aqui y dije no yo no las quiero no pues yo tampoco y ahi estábamos amigos entonces pues lo que hice como no las quería yo no me quiera traer a mi casa mmm ah pues para eso antes antes de comprar esa bodega andábamos en un grupito como de diez personas mmm yo no sabía por qué pasan rematan una y luego subes o tal vez este y yo no sabía tres pisos cuatro pisos o subes bajas si es un edificio es otro edificio caminas andas detrás del rematador y esa vez mmm me acuerdo que pasamos por ahí por enfrente y yo sentí como una vibra como raro así como ay perdón como escalofrio como como no se como algo raro como frio como no se como explicarles algo raro y yo dije bueno no hice caso después resulta que pasamos otra vez mmm y vendieron esa bodega bueno las empezaron a rematar mmm y nomas abren la puerta y con la lámpara no puedes entrar no puedes tocar las cosas nomas con la lámpara entonces estaba con la lámpara luzando y mire cosas que me llamaron la atención mmm pero las cenizas no se miraron ni nada entonces pero se sentía como como algo frio como húmedo no sé cómo explicarles mmm pero sentimiento raro como no sé cómo decirles entonces algo raro se sentía y me llamó la atención que había muchos maquillaje cosas bonitas mmm entonces yo dije ay esta bodega está bonita y se ve muy bonita se ve más cara se ve más feo se ve más barato entonces yo miré muchas cosas bonitas y yo dije bueno bueno yo pongo siempre en mente ¿verdad? esta me gusta para 100 me gusta para 200 me gusta para 300 yo pongo en mente ¿no? así como ah porque tiene esto y esto y esto y esto ¿verdad? entonces ya yo calculo al abrir la bodega yo calculo es lo que yo voy a pagar siempre como que así la hago siempre entonces yo pongo mi tope ok mi tope es o hasta esto voy a llegar hasta 100 hasta 200 o 150 o lo que hago o 70 o 50 o 10 o 15 o lo que sea entonces la bodega yo dije no me recuerdo si eran 40 o 50 yo dije oh este va a ser mi mi límite y que se va y me la lleve al precio que que había puesto en mi mente ¿verdad? porque no les voy a decir a a las demás personas voy a apostar a esta cantidad y esta bodega era para más dinero y este me quedé así como bien sorprendida que casi nadie apostó y que me la lleve yo y así empezó y dije wow que raro y ya empezaron a abrir y todo mmm y esa bodega era porque se había ido más cara mmm no era el precio que se fue cosa que me sorprendió es que no tiraron nada la competencia no le apostó más entonces todo estaba como raro ya empecé a sacar las cosas y estaban bonitas y todo y empezaron a salir fotos y una guitarra y que el muchacho tocaba guitarra y la familia y empezó a salir más fotos y más atrás estaba un baúl y en un baúl y en un baúl estaban todas las cenizas muchas cajas amigos y ahí me di cuenta porque se sentía esa vibra no sé si les ha pasado a ustedes mmm algo inexplicable entonces lo que hice como ya me escuchó me dijo que no quería nada de las cenizas pues yo fui y se las dejé a la oficina antes de que cerrara mmm pregunté a qué las iba a cerrar y antes de que cerrara no se las dejé no se las dejé pues ya este se las dejé allí porque imagínense mmm si iba a ser yo con las cenizas mmm mmm lléganme amigos mmm ¿ustedes se las han llevado a su casa? yo no no sé yo no pero muchachos tampoco las quería y yo no sé ellos qué les hacen si las tiran si nadie las reclama si nadie las quiere si nadie las quiere mmm yo estoy pensando que las tiran pero ojalá ya esté equivocada ojalá que ojalá que no sea cierto mmm pero yo no yo no yo no iba a tener el valor ni ni la mentalidad de tíralas ni tampoco tenerlas en mi casa porque mmm pues te venden pues te venden todo lo que está adentro ¿verdad? pues te pertenece porque ya lo compraste te dan tu recibo ya pues legalmente te pertenece lo que está adentro pero si las cosas personales no pero muchas veces de las oficinas mmm ni eso quieren de regreso ellos no saca todo saca todo no aquí tengo estos fotos papeles personas no no los quiero no los quieren amigos pero las cenizas no 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 me las iba a traer a mi casa ni las iba a echar a la basura ni las iba a dejar olvidadas por ahí no 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 me pasa en la mente ni puedo hacerlo no no sé si otra gente si lo hace o no pero yo no puedo entonces ah pues se las dejé al muchacho en la oficina y no quería pero pues ahí se las dejé y ya pues yo no sé lo que hicieron ellos pero si este era esa amigos esa vibra que 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 sentía y nunca la había sentido otra vez es así como poquito pero no mucho y otras veces me he encontrado una o dos o tres cajas de ceniza también de perritos y este después de gente dice el nombre la fecha y todo a veces traen fotos cajas muy bonitas de bambú así muy muy bonitas brillosas o de perritos también o a veces traen este como corazoncitos o dijes y los traen también ahí en las cenizas pero es triste amigo que este que nuestros familiares verdad que nos guarden por aquí por allá después de muertos no no te traen contigo si te cambias de casa o apartamento no te llevan contigo van y te dejan en una storage pero esa es la realidad es como que increíble será increíble o no o será normal o será que yo me asusté o o o que no sé no sé amigos pues tengo ya muchos años comprando pero es como que algo como que no aceptas no sé como que bueno te van a guardar en una storage pues la cajita de la ceniza está chiquita si te cambias de casa pues llévatela si te vas para acá llévatela para acá para allá perdón o también te pueden enterrar en cenizas me imagino te entierran con cenizas en vez de que te traigan para acá y para allá o ya lo último te dejen ahí tirado en el storage pero pues ojalá amigos y y hayan tenido un final feliz las cenizas que que este que regresé a la oficina ya no pregunté ni nada porque no no quise tener en mi mente o soñando a lo que pasó ya no más yo cumplí con lo que tenía que cumplir entregarlas a la oficina y aunque no quería al muchacho pero pues las entregué y pues ya ellos ya tenían que hacer lo correspondiente a hablarle a los familiares y si no responde a los familiares pues no sé ya que corresponde allí verdad y ya nunca pregunté y y pues no nomás no imaginé que que todo lo que no reclaman termina en el bote de la basura pero pues es triste que que hagan eso verdad ay no sé ay amigos este este video fue más largo de lo de lo normal pero eso quería contarles quería platicarles porque como les digo en un comentario dijo alguien ah no es cierto no si es cierto en 30 años que tengo este comprando las bodegas te miras muchas cosas pues más bien todo lo que guardan las personas verdad y somos pues varias personas somos este gente hay gente americana gente de hawaii gente de paraguay argentina chile perú méxico de todas partes porque venimos a este país verdad emigrar de otros países y pues todos ponemos este o guardamos cosas verdad y algunos en storage y sale de todo de todo tipo de personas de todo 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 sin excepción no hay excepción sale de todo y pues prácticamente cuando compras una bodega compras como la vida te enteras de la vida de la persona verdad quien era como era que tenía que no tenía todo te encuentras de mucho la mayoría porque hay otros que nomas tiene como dos tres cajas cinco cajas y pues hay trastes algo así y hay otros pues que no que tiene todo verdad información papeles fotos y esa es la mayoría pero uno que otro pues no tiene dos tres cajas un refrigerador una mesa una silla y hasta ahí nomas pero pues esa es mi experiencia amigos quería platicarles para las personas que no creen o que no se dedican a esto que no saben los que si nos dedicamos a esto y sabemos pues ya saben que estoy diciendo la verdad y pues que es la verdad y los que no pues te imaginas como como te vas a encontrar un anillo como te vas a encontrar un arete como te vas a encontrar una ceniza o como te vas a encontrar un plato una cuchara o sea es normal muchas cosas amigos pues eso es todo y este espero no les haya aburrido con mi plática este con mi historia mi plática verdadera y pues ahí estamos amigo y pues comenten en los comentarios y si puedo pues les respondo verdad les respondo personalmente bueno personal textamente y este pues muchas gracias por verme y no olvides suscribirse darle like compartir el video para hacer más contenido muchas gracias amigos cuídese que esté bien y pues más cuidado con las cenizas bye 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 x x x x x